Hoy será la tarde de este lunes cuando el Partido de la Liberación Dominicana decida su apoyo para el secretario o la Secretaría General de la Liga Municipal Dominicana. El secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, convocó a los alcaldes a la Casa Nacional para hacer el anuncio. Al organismo asesor de las alcaldías aspiran el actual secretario general, Johnny Jones, también Ignacio Ditren y Neney Cabrera.